En el principio, Dios creó el mundo, pero Eren estaba de atrás, no es cierto, ¿cómo están suculentos? Bienvenidos a una nueva reacción de Shingeki no Kyojin, la razón por la que no estuvimos en Twitch el día de hoy es que no teníamos internet, una disculpa, pero la reacción aquí está. Así que, vamos a ver el capítulo número 85, en orden cronológico, de este Shingeki no Kyojin, ¿ok? Vamos a darle. Esa serie contiene contenido explícito, temas para adultos y violencia que no pueden ser adecuados para algunos espectadores y son apropiados para los niños. Este contenido es totalmente ficticio, échale, échale, échale. Es el puerto, ¿verdad? Ah, pinche loquito de Flush. Bueno, Flush le está rifando como es, o sea... Si yo fuera Flush estaría bien confiado al chile. Claro, para ello seguir prosperando durante el apocalipsis titánico. Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pero Hanji hace rato tuvo una expresión. ¿Qué es? ¿Una tormenta? Parece ser que sí. Traidor. ¿Aquí quién no es traidor? Esa es la pregunta seria. Ah, sí. Ándate. Chale, todos bien sad. No creo que mi casa los considere Parientes lejanos Porque nunca he estado con ellos Puta madre Algunas horas, supongo yo Piden demasiado Está difícil porque han convivido Con ellos durante varios años Y han sido amigos de Pues de la legión de reconocimiento Y han ofrecido sus vidas Codo a codo La pregunta es cómo ganan rápidamente Creo que no son las preguntas Adecuadas Porque es medio obvio Las respuestas de ellas ¿A eso se refería? No lo entendió en ese momento Yo pensé que lo había entendido en ese momento Pero tienes razón Estaba todo oído cuando Eren le dijo eso Pobre Reiner Se quiere redimir Ah, cabrón Va a matar a Floch Y es la que está a cargo de ellos Bueno, no de la fracción Yeager Pero sí de una parte De la legión de reconocimiento Ándate Ándale ¿Qué pedo con ¿Por qué va contra Jelena? Pues es que ella Ella tiene gran culpa Arráncale el brazo Arráncaselo Esa maldita perra Vamos Ella sabe ¿Ella sabe los planes? Sí, sí sabe Porque acuérdate que el plan era Entre Eren Y Zeke Ah, están rotas Uy, le rompió Bueno, no sé si lo rompió O se lo zafó Magat da miedo, ¿eh? A la verga Tienen algo planeado O algo así What the fuck Ay No va a tomar mucho tiempo Dice ¿Qué haces, Gaby? No va a tomar mucho tiempo No va a tomar nada Tいう TIEenti A verga Tiene Claro Ah cabrón Está difícil esto que está diciendo Pero transmitirlo De una manera en que no se debe De volver a repetir creo Porque si transmiten el sentimiento De venganza Tienen que transmitir un sentimiento De unión a eso se refiere Cabrón Duda madre No se quiere Quiere ser justo sin ensuciarse Tiene mucho sentido A su madre también Eso era lo que quería también Esteve Ay pobrecitos Están pensando en su familia Hola what the fuck Flush está volviendo en Pero el odio no Claro Es lo mismo Si se siguieran otras razas Y solo quedaran ellos Ellos van a llegar a ser tan grandes Que muchos se van a dividir Y se van a ir contra cada uno de ellos Así es la historia Ándate ¿Cuántos mató ahí? No creo que Eran tres Eran tres No se la va a tragar No se la va a tragar No Ni en pedo Se ve que no se la está tragando A la madre Todos se conocen Ujule Porque son bien estúpidos No saben actuar No se merecen Ni un Oscar Además Todos sabemos Que iban a ir Atrás de Eran Que tristes palabras No lo harán No lo harán Ah la que mal O sea Miren las caras No van a disparar Ah no Y todos los exclusivos Qué pedo Pero todavía no Terminan la actuación ¿Por qué? Ay Se va a comer Esa actuación Hasta yo estoy Nerviosa De las caras Que ponen Y yo no estoy Ahí en medio De la guerra Imagínate Ay no Yo no estoy No Yo no ¿Por qué? Yo no Yo no Supongo ¿Cuándo este güey se volvió tan calculador? Ay, cabrón ¡Pum! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ay, perro, están todos armados ¡Ojo! ¡La señora! La señora Sumabito, no sé ni cómo se llama Pero ella, mi casa Ay, este güey me caiga, cada vez peor Hasta sabe caer con estilo la Mikasa ¡Qué envidia, de veras! Pues sí, ese Lo hubieran hecho desde el principio ¿Quién lo salvó? ¿Quién fue? Ok ¿Qué? Bueno, es titán, es titán No, pero, 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 pero si está al lado, pero si está al lado Si está al lado de, de Connie no puede poder transformarse, güey Porque lo va a explotar Uy, sí es cierto, es el colosal Transformate, cabrón Bueno, no puede Pero creo que se puede regenerar Que fea situación, o sea, no manches Pero podríamos ir aplastados por la derrumbe Si es que hay en derrumbe Ok, no era Ok Ok El acorazado Ahí viene la hembra Annie ¿Los van a matar? ¿Los van a matar a Flush? ¿Van a matar a Flush? Pues... Independiente de si matan a Flush Van a matar a todos No funcionó Ajá El Levi Uh, hace un buen que no veíamos a esta titán Hace un chingo A la Annie Siento que está más mamada ¿No sientes que está más mamada? Pues está más grande ahora Pero no Pero no Uy Méndiga Annie A la madre Pero siento que ahora se parece más a Annie que antes A la verga Qué despiadado Siento lástima por todos estos Oh, sí está usando el poder titánico, ¿eh? Pero no quiere explotar a sí mismo Besito No mames ¿Se dan cuenta del ciclo? Ajá Justamente estaba pensando en este güey En Berthold Estaba pensando exactamente lo mismo El ciclo de traición que tiene que suceder ¿Y sabes yo en quién pensé? En Marco Todavía ni siquiera hemos hablado Fue lo que le dijo antes de morir A Reiner Annie Y Berto Porque por las mismas cosas De que hay un propósito diferente, etcétera Hay Hay un ciclo de traiciones Es que ni siquiera ellos saben qué hacer, Josué Ni siquiera ellos saben qué hacer No voy a poner el enigma Porque, o sea ¿Qué pueden hacer ellos? Ellos están súper confundidos Ellos no saben si realmente quieren que Eren destruya todo el universo Bueno, todo el mundo, ¿verdad? Y que ellos sean los únicos Yo siento que en eso sí están como Sí tienen, este, claro No quieren que muera todo el mundo No quieren que muera todo el mundo Flush sí Flush sí Flush sí Flush sí Flush dice Ay, men, aunque nosotros seamos era de piedra Vamos a ir, este, poco a poco Nuevamente, este Accediendo conocimientos Porque estuvo dispuesto a matar también a los ingenieros Antes de sacarles como los conocimientos O sea, él estuvo Él está dispuesto a Por el imperio de Eldia Ajá Él está completamente de acuerdo con los planes de Eren Pero todos los demás están confundidísimos Siquiera saben Es más, ni siquiera, este Ni siquiera los mismos de Eldia Los mismos de Marley Sabían qué hacer O sea, se quedaron en shock Bueno Yo nada más O sea, me puse Sí me puse En esta escena sí me puse a reflexionar Así que era Acerca del ciclo de la traición Que la traición no es voluntaria Sino se va dando Conforme las circunstancias van pasando Y es como que Berto fue así, ¿no? Triste Ajá, triste y se llama Las últimas palabras de Berto También fueron algo así Como de que Este, pues Así es el mundo, pues Ajá Exactamente Pero yo me acordé de Marco No puedes juzgar realmente Así como de que Ah, es que este es malo Este es bueno Es que todo el mundo Tiene sus circunstancias Aquí todos están manchados Está cabrón Está muy cabrón Y eso de que todos se van a manchar Todos nos tenemos que manchar de sangre Está güey Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros El día de hoy No olviden darle su like a este video Si les ha gustado Y suscribirse si ustedes no lo han hecho Y nos vemos a la otra Bye 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 ¡Adiós!